de la UBA. Micaela, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Un gusto muy grande. Bueno, el mío. ¿Qué estudias? Ciencias políticas en la UBA y en la UTN informática aplicada. Ok. ¿En qué año estás? En la UTN estoy en primer año y en la UBA en el CBC. ¿En el CBC? Sí. En el CBER. ¿Me podés contar qué te pasó en el grupo de WhatsApp? El tema es que viene de atrás. El video que yo grabé es un descargo de todo lo que me viene pasando. Vengo haciendo el CBC desde 2020. Estaba en la secundaria, le di prioridad a la secundaria. Y empecé con la carrera de diseño gráfico yo. Ok. Cuando empecé la carrera de diseño gráfico me topé con una profesora que era justo a las elecciones, que era anti-Miley. Y yo tenía en la mochila un... Un sticker. Un sticker, un pin de pochita, que es lo que representaba a Milley. Y me dijo, vos no vas a probar la materia porque sos votante de Milley. A la mierda. Me quedé sin materia y me fui de la carrera. De más de por qué me gustaba. ¿De diseño gráfico de la FADU? Sí. En semiología. Después de eso, ahora en este verano estuve haciendo el intensivo de sociología. Pasaron para la marcha de enero a ver quién iba a ir. Yo dije que no iba a ir y me dejaron libre de la materia. Así que la estoy volviendo a hacer ahora. Y ahora el grupo fue que yo estaba buscando los apuntes, las cosas para poder terminar de estudiar. Y todo el grupo estaba repleto de imágenes de la marcha. Yo, las palabras que usé fueron, no van a cerrar la UBA, no la van a cerrar. Déjense de joder, déjenme estudiar. La línea, lo que creen muchos es que Milley quiere cerrar la universidad. Nunca dijo que iba a cerrar. Esa es la bronca mía. De que me echaron de los grupos por haberlo dicho así. Después hubo una charla con más personas. Bueno, sí, nos agarramos. Yo con mi lado, ellos con mi lado. Lo normal. Pero nunca hubo nada de mi parte de decir no, porque ustedes tienen que pensar. Nunca lo dije. Y me borraron de los grupos, pedí una explicación por horas, no la tuve. Ya llegó un punto donde, volviendo a la UTN, me puse, pero muy mal en el colectivo a llorar. Porque un día antes del parcial, donde estás buscando capaz, no sé, un parcial a ver cómo le fue a los de la mañana. Y me sacan del grupo. Es un grupo de WhatsApp. Yo hago UBA 21 también. Ah, ok. Hay UBA 21 y hay CBC. UBA 21 se hace virtual, CBC presencial. Yo hago las dos. Yo estoy haciendo cuatro materias. Ok. En UBA 21 hago antropología y sociología y en CBC ciencias políticas y economía. O sea, se ha creado una grieta dentro de los estudiantes universitarios. Exactamente. Donde si saben que sos de Milley, tenés que tener miedo. Epa. Miedo. Miedo. No te dejan estudiar en paz. Tenés que tener miedo. Porque yo voy a Puan. Ah, vas a Puan. Voy a Puan. Es la sede más cercana. Es muy pesada Puan. Puan, paternal. Tengo muchos mensajes de muchos lugares. Fadu, ni hablemos cómo está. Que estas personas salgan a decir que nos representan a todos los de la UBA no me parece así. Porque yo la estuve sufriendo todos estos años y no. ¿Y qué te pareció la marcha de hoy? No tuvo que haber marcha. Bueno, no tuvo que haber marcha, pero la hubo. Hubo. La hubo y además fue multitudinaria. Estamos hablando de 200, 250 mil personas. Y está perfecto porque es su derecho. Se tienen que manifestar si no les gusta algo. Pero se pudo haber hablado. Pudo haber otro. O sea, ¿vos crees que el gobierno pudo haber evitado esto? No, yo creo que los propios que representan a la UBA pudieron ir a hablar. Es que fueron a hablar. Claro, pero si ya hay un acuerdo. Si ya está la plata, ya hay un acuerdo. Ya está. Si no te gusta el gobierno, está perfecto que te manifieste. Yo no estoy en contra de que se vaya a manifestar. Pero poner, ¿mi ley quiere cerrar la universidad? Ah, mi ley no quiere educación. Cuando mi ley lo plantea de que quiere que estudiemos, quiere que salgamos adelante, no sé. No me parece bien. ¿Qué edad tenés? 19. 19. Muy bien. ¿Vas a seguir estudiando? Sí. Obvio. Obvio. En la UBA. ¿En la UBA? Obviamente. Obviamente. Con privilegio como tiene que ser. Yo voy a seguir en la UBA y no me van a sacar de ahí. Obvio. Ahora, ¿vos crees que hay toda una situación? ¿Es una situación de estudiantes que le hacen la vida imposible a aquellos que opinan distinto? Sí. Y que han apoyado al presidente de mi ley. Sí. Sí, porque... Como que le hacen bullying, algo por el estilo. No sé si bullying, sino el hecho de... Si vos votaste a mi ley y vas a la UBA tenés que tener miedo porque sabés que vas a estar mal. Ese es el comentario y no lo digo yo sola, sino que es muy raro que haya yo subido el video y tanta gente me haya dicho lo mismo. Digo, ah, no estoy sola en esto. No soy yo sola. Los alumnos, igual que vos, te dicen, a mí me pasa igual. CBC, carrera, lo que vos quieras. De todas las universidades, de todas las facultades. Me hablaron padres diciendo, mis hijos tienen miedo. Es más, yo estoy creando o creé una comunidad en WhatsApp donde se llama UBA Liberal. Tengo todas las sedes de CBC, tengo UBA 21, carrera, carreras que son de afuera. No hay drama. Gente me está pidiendo, pero grande, gente que me está pidiendo, che, me puedo unir porque la verdad no quiero ir a cursar solo, no quiero ir solo. No quiero ir solo. Es feo. Ese ambiente universitario no es el mejor. No es el que todos queremos. No, no es el mejor. A ver, yo respeto que haya todo movimiento. Cada uno tiene su opinión. Y menos profesores que te digan, mirá, ¿sabés qué? Conmigo votaste a Milei o a Mongo, no importa, ¿no? O a Alberto Fernández o a Cristina. Conmigo no vas a probar nunca. Es que cada uno tiene su opinión. Pero claro, obviamente. Es así. Además que tiene que ver con la materia. No, es que es más, a ver, ahora yo fui a las primeras clases, después me enfermé. Pero las primeras clases eran, son dos horas, una hora llena repudiando al gobierno, petitorio para la UBA. ¿Qué materia? Era ciencia política y economía. Mirá vos. Más en ciencia política que en economía. Entonces lo que dice el presidente Milei en cuanto al adoctrinamiento es cierto. Con un cartel no te van a adoctrinar. Pero con que te comas una hora de cátedra diciendo, mi ley es malo, mi ley nos va a hacer quedarte sin universidad. Si vos votaste a Milei, no vas a poder aprobar mi materia. No vas a poder. Es más, hay una chica que ahora salió a hablar, que no me acuerdo de dónde es, que dijo que se fue de la UBA porque decía, no puedo estudiar, estoy toda la... O sea, una profesora le había dicho una hora de cátedra diciendo todas las cosas a Milei y dijo, bueno, pero si alguno es votante de Milei, que lo diga, no pasa nada. ¿Eso es el CBC, perdón? No, eso ya es carrera. Ah, ok. Eso ya es otra chica. Pero te ponen en un ambiente vulnerable. No te dejan estar tranquilo. Te agradezco mucho el testimonio. Muchas gracias. Gracias. Rector Greco, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Feynman le habla. ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo anda? Bueno, me gusta.